Así que arranquemos ya no más, arranquemos con el caso de un hombre que perdió el control de su vehículo y terminó impactando contra una columna de la ANDE y también contra una muralla. Este conductor se resistió a someterse a la prueba de Alcotes y obviamente eso desató la indignación de los vecinos. El hecho se registró en la mañana de este domingo en la ciudad de San Bernardino. Donde un conductor de nombre Marcos Daniel Duré Cáceres, de 37 años, perdió el control de su camioneta y chocó contra un poste de la ANDE y una muralla. Tanto él como su acompañante se salvaron de milagro, pese a que el otro hombre tuvo que ser trasladado a un nosocomio. Según el reporte policial, el conductor se resistió a un primer momento a la prueba de alcoholemia, lo que generó el repudio de los vecinos ya que dentro del rodado se encontraron varias latas de cerveza. Así se hace justicia, la justicia tiene que ser para todos. ¡Muy bien! ¡Un aplauso! ¡Muy bien! ¡Así tiene que ser! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Así se hace! ¡Así se hace! ¡Así se hace! ¿Qué voy a hacer, amigo? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Está en San Bernardino te estoy diciendo! ¡Y acá estamos el pueblo! ¡Que le vamos a defender a la gente humilde! ¡Señorita! ¡Porque soy hijo de papi que van a hacer lo que creen! ¡No me voy a defender a la gente humilde siempre! ¡Casi le mataste a toda esta gente que estaba prendido! ¡Dijiste! ¡Dijiste que iba a coimear! ¡Dijiste que iba a coimear! ¡Voy a coimear con tu jefe! ¡Dijiste! ¡Dijiste eso! ¡Maldito bandido! ¡Eso! ¡Le voy a dar algo a tu jefe y él se cagó! ¡Eso! ¡Eso dijiste! ¡Eso dijiste! ¡Eso dijiste! El otro locutor falleció en la madrugada de este lunes tras un choque frontal de vehículos en inmediaciones del parque Ñugazú. Una mujer resultó herida y fue trasladada a un centro asistencial. El accidente de tránsito ocurrió cerca de la una de la mañana de este lunes a 200 metros del segundo portón del parque Ñugazú en la ciudad de Luque, departamento central. A consecuencia del fuerte choque entre dos automóviles, un hombre falleció y una joven resultó herida. Y la víctima fatal fue identificado como Miguel Ángel Micho Riveros, de 53 años de edad, conocido locutor. Mientras que la acompañante del otro vehículo involucrado es una mujer de 27 años, quien fue trasladada hasta el hospital central del Instituto de Previsión Social. De acuerdo con los primeros datos policiales, Riveros presumplimemente se encontraba circulando en contramano sobre autopista después de cargar combustible en una estación de servicio. El subjefe de la comisaría de Luque, Feliciano Ferreira, informó a Radio Monumental que ambos conductores quedaron atrapados en el interior de sus vehículos, por lo que tuvieron que ser auxiliados por los bomberos voluntarios. La verdad que nosotros cuando llegamos ya casi todo el hecho ya estaba ocurrido acá. Pero mirando por la otra calzada no hay nada de que venía el automóvil, solo aparentemente por esta calzada venía de contramano. Y eso es lo que tenemos hasta el momento. ¿Al mando de quién ese vehículo? Al mando del señor Micho Riego. Lo que venía por esta calzada. ¿Qué información se tiene sobre la persona que conducía el otro vehículo, de cómo está? Y por el momento casi nada. Le está llamando acá a mi compañero del país del hospital a ver que me avisan y todavía no me están avisando nada. En cuestión de minutos me tenían que avisar ellos. El ingreso de un policía argentino a territorio paraguayo a punta de armas fue denunciado este sábado. Este efectivo policial estaba persiguiendo a un grupo de paseros de Clorinda, Argentina. La Cancillería paraguaya ya está dando seguimiento a este caso. El hecho quedó registrado en un video donde se puede observar a un grupo de paseros regresando por un precario puente a lo que sería ya territorio paraguayo. Asimismo, en un momento dado, uno de los paseros cae al agua y nada hacia el territorio paraguayo, siendo perseguido y apuntado de igual manera con un arma larga por la policía argentina. En contacto con Última Hora, el ministro de Relaciones Exteriores del Paraguay, Federico González, expresó que el consulado paraguayo y el de Clorinda ya le están dando el seguimiento al caso y ya se comunicó con las autoridades argentinas para solicitar el esclarecimiento de lo acontecido. Y la ciudad de Clorinda, Argentina, limita con las ciudades de Nanagua, José Falcón de Paraguay y uno de los puntos de entrada y salida de mercaderías de contrabando. Creo que es en persecución, según el video, pasamos hacia este lado. Pero no hay un convenio de cooperación en este momento. El trabajo anticontrabando es el trabajo que se está realizando ahora la UIC, que es el lado paraguayo. Las autoridades decidieron suspender por este domingo la búsqueda de la cuarta persona desaparecida en aguas del río Paraná, en la zona del brazo de Añacuá de la ciudad de Ayolas. Tres de las víctimas fatales ya fueron encontradas y una quinta persona fue rescatada con vida. Debido a una tormenta que se registra en el Departamento de Misiones, las autoridades decidieron suspender la búsqueda de la cuarta persona de sexo femenino que había sido arrastrada en horas de la mañana de este domingo. El hecho se registró alrededor de las 7 de la mañana en la zona conocida como Las Piedras, donde una persona se encontraba pidiendo socorro y fue rescatada por bomberos voluntarios de la ciudad de Ayolas. No obstante, las cuatro personas que se encontraban con él fueron arrastradas por el río Paraná. Los aguados fueron identificados como Oscar Rodríguez Cuenca, Juan Carlos Cardoso Miranda y un menor de edad, mientras que la identidad de la mujer que continúa desaparecida hasta el momento no se facilitó. Según los datos, una de las personas que había ingresado hasta una zona profunda y posteriormente los demás intentaron auxiliarlo, siendo arrastrados también. Se presume que primeramente una de las personas ingresó al agua siendo arrastrada por la corriente. Las demás personas en su afán de rescatar a esta ingresaron también al agua corriendo la misma suerte, es decir, siendo arrastradas por la corriente. El hecho habría ocurrido en fecha 29 de los corrientes, en las 7.30 horas aproximadamente. Ya en conocimiento del hecho, posteriormente se realizaron los trabajos de búsqueda y rescate por personal de la prefectura naval. A las 11 horas aproximadamente se pudo localizar a la primera víctima del cuerpo ya flotando en aguas del río. Dos golpes al hilo fueron perpetrados en la madrugada de este sábado en San Ignacio por ocupantes de una motocicleta quienes se dieron a la fuga sin ningún tipo de inconveniente. Primeramente llevaron toda la recaudación del día a una mujer que se dedica a la venta de asaditos y minutos después los mismos hombres despojaron de la recaudación del día a un panchero en una conocida estación de servicios en San Ignacio. Esta acción quedó registrada en las cámaras de seguridad del local donde se puede apreciar el momento exacto en el que llegan simulando ser clientes, luego cargan combustible por 5.000 guaraníes y en el momento de pagar uno de los ocupantes salta por la billetera del playero quien reacciona tratando de evitar el robo, pero sin éxito. Agentes policiales de la zona se encuentran investigando el hecho. Los moros de clientes cargaron combustible por valor de 5.000 en donde el playero agarró el dinero y en el interín se despojaron de su billetera. Incluso el reaccionó aparentemente tratando de salvar la situación. Sí, sí, así mismo, el playero lo hizo, no tratando de salvar la situación, pero no pudo. Manejamos la hipótesis de que tenían una pistola de juguete y una billetera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!